La Palabra del Señor Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo Designaron príncipes, pero sin mi aprobación Se hicieron ídolos con su plata y su oro Para su propio exterminio Yo rechazo tu ternero, Samaría Mi ira se ha encendido contra ellos ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel Lo hizo un artesano y no es Dios Sí, el ternero de Samaría quedará hecho pedazos Porque siembran vientos y recogerán tempestades Tallo sin espiga no produce harina Y si la produce, se la tragarán los extranjeros Y así continúa esta profecía de Oseas Queridos amigos, en cuanto a que nosotros cosechamos maldades En cuanto a que nosotros cosechamos simplemente idolatrías Es decir, vamos detrás de otros para nosotros bienes Ciertamente que después se nos viene encima la tormenta Por eso siembran vientos y ustedes cosecharán tormentas Queridos amigos, nosotros somos responsables Esto significa entonces estar sembrando idolatría Estar sembrando falta de valores en nuestra sociedad En nuestra familia, con nuestros hijos En la medida en que ustedes están sembrando cosas buenas Cosecharán también cosas maravillosas Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén